Recursos por $61.155.000 para beneficio directo de más de 344.000 sonorenses entregó el gobernador Guillermo Padrés al municipio de Hermosillo como parte del programa Todo Pavimentado, que a la fecha se han entregado $550.000.000 para 250 obras en varios municipios a lo largo y ancho de Sonora. Esta, destacó el mandatario estatal, es la tercera administración en esta ciudad de dicho programa con lo que suman más de $120.000.000 tan solo para la capital del Estado. Ante centenares de ciudadanos reunidos en la Plaza Pública del Coloso, el mandatario estatal reafirmó que este recurso, obtenido gracias al ahorro del gobierno y a la contribución de los sonorenses, va a ser destinado única y exclusivamente a la gente, a las obras públicas más solicitadas por la comunidad. Alejandro López Caballero, presidente municipal de Hermosillo, agradeció la entrega de recursos que sin duda se convertirán en beneficios para los hermosillenses. Con este recurso, se realizarán las obras de pavimentación del Boulevard Perimetral, entre Boulevard Antonio Quiroga y Canal El Chanate, la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Presa Falcón, entre Periférico Oriente y Palmito, la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mocuzari, entre Periférico Oriente y Palmito, y la rehabilitación en varias calles y avenidas de la ciudad.